El Museo en Casa Bien, estamos en el Museo Municipal de Tepatitlán de Morelos y en esta ocasión nos encontramos en el patio central. El patio central es un patio techado en el cual se puede observar la arquitectura que conserva como los arcos trinitarios que eran característicos de las construcciones de aquellas casonas antiguas. Este patio central también se habilita para exposiciones temporales o presentaciones de libros o conferencias que se llevan a cabo relacionadas al tema de la historia de los pueblos de los altos desde luego también de Tepatitlán. Y quiero que observen este mural. Es una obra del artista Mario Morgado y él nos muestra en este relieve lo que considera es la identidad del tepatitlense que es muy similar a los otros pueblos de los altos. Y podemos nosotros observar al varón que está construyendo de una manera sólida, continua, firme, pero con el conocimiento de los libros. Como se puede observar, entre el material sólido se observan unos libros. Y luego tenemos nosotros ahí unas cañas de maíz. Esto representa el campo. No sólo Tepatitlán de Morelos, sino la mayoría de los pueblos de los altos tiene un vocacionamiento dedicado a la agroindustria. El campo es importante para Tepatitlán y los altos. De ello depende mucho el alimento para el ganado vacuno, el ganado porcino y actualmente para uno de los pilares más fuertes económicamente la avicultura. Es importante. De ahí que estas cañas representan ese vocacionamiento agroindustrial de Tepatitlán y de los pueblos de los altos. Y tenemos al fondo el edificio más representativo de Tepatitlán, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es la parroquia de San Francisco de Asís. Ahí está ese edificio. Tenemos después de la parroquia una serie de árboles que nos manifiestan el sitio conocido como la Alameda, acceso principal a Tepatitlán por muchos años. En esta Alameda también está un grupo de jinetes y ese grupo representa la etapa conocida como la Cristiada. Es un grupo de cristeros que tiene que ver con ese periodo de diferendo que tenía el gobierno federal con la Iglesia Católica. Y luego tenemos nosotros en uno de esos árboles una persona que está colgada y ese nos da testimonio de cuando fue ahorcado el padre tranquilino Ubiarco en 1928 en este lugar, durante ese periodo de conflicto, en la Cristiada. Bueno, son datos históricos de Tepatitlán. Tepatitlán debo señalar el hecho de que aparezcan en varios espacios históricos de Tepatitlán tanto la manifestación de la devoción católica, el Señor de la Misericordia, lo relacionado a la Cristiada, pues es porque se tiene muy marcada esas etapas en la vida cotidiana de los Tepatitlenses. Quien ha visitado Tepatitlán se podrá dar cuenta del culto que se tiene y el respeto en los templos, ¿verdad? Es parte de la cultura de los altos y de Tepatitlán de Morelos en este caso también. Entonces, ahí nos da cuenta de esos periodos. Y finalmente tenemos aquí al frente nosotros la devoción de la familia Tepatitlense a la imagen del Señor de la Misericordia. En este caso, debo mencionar que el santo patrono de Tepatitlán de Morelos es San Francisco de Asís. Pero quien tiene la mayor devoción de los Tepatitlenses, pues es el Señor de la Misericordia. Entonces, en este mural, en este relieve, Mario Morgado plasma lo que considera es parte de la identidad del Tepatitlense. Y bueno, es así como nosotros hemos llevado a ustedes esta serie de cápsulas con la intención de que conozcan un poco más de la historia de Tepatitlán y para llamar la atención de ustedes en conocer más y en que en un breve tiempo puedan ya visitarnos de manera personal una vez que se vuelva a abrir el museo y conozcan más sobre la historia de Tepatitlán y nos permitan que también conozcamos nosotros sus ideas, su historia que tienen para contar. Les recuerdo, este trabajo lo podrán observar en la página oficial del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, así como en las que tiene en las redes sociales y en la del Museo Municipal que está en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán. Así que tienen la invitación posteriormente cuando reiniciemos labores que nos lo permita ya la Secretaría de Salud una vez aperturado el museo de nuevo cuenta a los visitantes pues estaremos también realizando periódicamente cápsulas con temas específicos sobre la historia de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El trabajo conjunto multidisciplinario de comunicación social del Ayuntamiento del Museo Municipal de Tepatitlán de Morelos y del área de la coordinación de patrimonio cultural histórico artístico de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Horarios de atención lunes de 8 a 4 martes a viernes de 8 a 6 sábado y domingo de 10 a 4. informe sobre recorridos y exposiciones al 378-78-242-77 Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán Descubre el museo en casa Gobierno de Tepatitlán de Morelos la perla de los altos